Esta constitución nos da los instrumentos para defender el derecho al pueblo, a la democracia, a la paz. Y yo les garantizo a ustedes que nada ni nadie les va a quitar a ustedes el derecho a la libertad, a la democracia, a la paz, a la vida. Ellos podrán ir a su rincón de amargura a pegar cuatro gritos y de ahí no pasarán, para que lo sepan. Quiero felicitar públicamente y agradecer públicamente el comunicado que hoy desde el alma profunda, desde el alma bolivariana, desde el alma profundamente chavista, leyó el general en jefe Vladimir Padrino López a nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defensa de la constitución, de la patria, de la soberanía de nuestro pueblo, de su comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias. Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unión Cívico-Militar. 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 Un No tienen derecho a llenar de zozobra a la familia venezolana. No tienen derecho. Y cuando parecía que ya se le había pasado la locura de fin de año, ha llegado el coletazo Obama. Es un coletazo. Ya Obama se va. Y Obama tiene una obsesión con Venezuela, con la revolución bolivariana. Lo lamento mucho, porque el comandante Chávez y yo quisimos ser amigos. Debarat Obama, por su historia, como líder de Chicago. Pero él prefirió someterse a los intereses imperiales del Pentágono, del Comando Sur. Y tiene una obsesión por destruir a Venezuela, como sea. Pero Obama, ni tu coletazo, ni mil coletazos podrán con la Venezuela, que quiere paz. Gracias. 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 Gracias.